Magic Johnson estuvo muy cerquita de jugar en Atenas de Córdoba. El 6 de mayo de 1998 el diario La Voz del Interior ponía en su tapa Atenas ilusiona con Magic Johnson. El griego era el equipo sensación de los 90 y venía de ganar las últimas dos ligas nacionales. De ganar la liga sudamericana de básquet y obtener el tercer puesto en el Open McDonald's de 1997 en donde se quedaron a un triple de jugar contra los Chicago Bulls. La oportunidad y el interés realmente existió. La idea de la dirigencia de Atenas era contar con Magic para disputar el torneo amistoso desde Córdoba hacia el mundo. Magic jugaría solamente tres partidos y se hablaba de que la tarifa del base era de algo más de 40.000 dólares. En principio el dinero no era un inconveniente ya que ESPN, cadena que televisaba los partidos, colaboraría con el sueldo de Magic. Al final las negociaciones no prosperaron y se cayó la llegada del mejor base de la historia a la Asociación Deportiva Atenas. Y vos sabías que...